¿Qué tal a todos? En este vídeo voy a comenzar a hablar de dos características de los test, dos parámetros que se presentan en los test, específicamente en los test diagnósticos. Mediante un ejemplo de una publicación que realicé unos años atrás, este ejemplo de test se denomina reglas de Ottawa y sirve para testear la posibilidad de descartar o no la realización de una radiografía en la región del pie o del tobillo posterior a una situación traumática en esta región. Las características o los parámetros de los test a nosotros nos indican la utilidad diagnóstica que pueden llegar a tener para determinar o descartar la presencia de una lesión o patología, por eso son muy importantes considerarlos al momento de utilizarlos. Con respecto a la sensibilidad y la especificidad de los test, en este paper se buscó evaluar este parámetro de las reglas de Ottawa en donde se determinó que para una patología traumática aguda del medio pie la sensibilidad es del 100%, sin embargo para lo que sería la región del tobillo la sensibilidad es del 75%, la especificidad en la región del pie es del 64,7% y la especificidad en el tobillo es del 84,4%. Pero ¿qué nos está queriendo decir con estos resultados? Para entender esto en primer lugar tenemos que saber conocer cómo se llega a estos resultados. A estos resultados se llega mediante un cálculo que se realiza con lo que se denomina tabla de contingencia o tabla de la verdad en donde se depositan los resultados encontrados en los estudios que buscan determinar esta sensibilidad y esta especificidad. Entonces, por ejemplo, un estudio va a tomar una cierta cantidad de personas que sufre una situación traumática y va a comparar la utilidad de estas reglas de Ottawa con un test de oro o el gol de estándar, digamos, que en este caso sería realizar una radiografía para determinar si hay fractura o no. Entonces se realiza esta radiografía en todas las personas y además se realiza el test y a partir de ahí se deposita los datos en cada una de las celdas de estas tablas. La tabla de la verdad o de contingencia se divide en dos columnas, una que dice presente y otra que dice ausente y otra que dice positivo y otra que dice negativo. Con presente hace referencia a que la patología está presente o la lesión está presente o existe y se determinó que realmente es así. Se determinó que realmente es así mediante la prueba de oro que sería, en este caso, la radiografía. Y lo mismo pasaría con la ausencia que se determinaría mediante radiografía. Y también tenemos las dos filas que dice positivo y negativo y esto va a estar relacionado con los resultados que nos dé el test que nosotros queremos evaluar estas características. Entonces, si a nosotros el test nos da positivo y la patología está presente, sabemos que está presente porque lo pudimos determinar mediante esta regla de oro, estamos hablando de una prueba que nos dio un resultado verdadero positivo. En cambio, si el test nos da negativo y nosotros sabemos que esa patología está presente porque la determinamos mediante este Gold Standard, estamos hablando de un resultado falso negativo. ¿Por qué? Porque sabemos que está presente, sin embargo, nos dio negativo el test que nosotros estamos queriendo evaluar. Entonces, este resultado sería un falso negativo. Entonces, tenemos en la celda A verdaderos positivos y en la celda C los falso negativos. Ahora, si pasamos a la columna de ausente, que sabemos que está ausente nuevamente porque lo conocemos mediante la utilización de este Gold Standard y el resultado nos da positivo, sabiendo que esta patología está ausente, estamos hablando de un falso positivo. Y lo mismo pasaría si nos da negativo sabiendo que no está presente esta patología. Entonces, estamos hablando de un verdadero negativo. Por debajo de estas columnas y a los laterales podemos observar que se muestra una suma entre A más C, por ejemplo en la columna presente, y B más D en la columna de ausente. Y a su vez también se suman los positivos de ambas filas y los negativos de ambas filas formándose A más D y C más D. Esto es importante ya que la suma de estos resultados a nosotros nos va a permitir calcular lo que se denomina sensibilidad y especificidad. Una de estas células se llenaría con la cantidad de personas o la cantidad de casos que corresponde a cada uno de estos valores. Por ejemplo, si yo realicé el test y me dio que 10 personas que nosotros determinamos que tienen la patología les dio positivo en el test, entonces son verdaderos positivos y en esa A deberíamos colocar el número 10. De la misma manera, si nos vamos a los falsos negativos, nosotros sabemos que la patología está presente, pero el test no dio negativo en 5 casos, entonces la celda C la llenaríamos con el número 5. Entonces esta suma de A más C nos quedaría 10 más 5. Entonces a partir de ahí podemos calcular lo que se denomina sensibilidad. La sensibilidad se calcula dividiendo el resultado de A, que en este caso sería 10, dividido A más C, que sería 15. Entonces el resultado de la sensibilidad sería 10 dividido 15. Entonces ese numerito a nosotros nos da como resultado la sensibilidad, que la sensibilidad es la proporción de personas que tienen la enfermedad y que el test le da positivo. Para calcular lo que es la especificidad nos vamos a la columna siguiente. ¿En dónde? Sabiendo que la patología está ausente y el resultado nos da positivo en, por ejemplo, 6 casos, ¿no? Estamos hablando de 6 casos falsos positivos en la celda C y después nos vamos a la fila inferior. En 7 casos nos da negativo el resultado. Estando la patología ausente estamos hablando de 7 casos verdadero negativos y ahí llenaríamos el espacio B con el número 7. Y a partir de ahí podemos calcular lo que se denomina especificidad, que sería D dividido B más D. B más D dijimos 6 más 7 sería 13. Y bueno, y D sería 7. Entonces tenemos 7 dividido 13. De esa manera nos daría lo que se denomina especificidad. Entonces la especificidad es la proporción de personas que no tienen la patología porque nosotros ya lo sabemos mediante el gol de estándar y que el test le da negativo. Entonces tenemos la sensibilidad, personas que tienen la patología y el test le da positivo, y especificidad, personas que no tienen la patología y el test le da negativo. Y mediante esta tabla de contingencia o de verdad podemos determinar numéricamente cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad. En el ejemplo inventado sobre la sensibilidad que habíamos dicho A dividido A más C, que era 10 dividido 15, nos daría como resultado 0,66. A eso se lo multiplica por 100 y nos da el porcentaje de sensibilidad que tiene este test. En este caso sería 66,6%. Bueno, pero de esa manera se determinaría cuál es la sensibilidad. Por ejemplo, en este paper donde se intenta determinar estos parámetros de la regla de Ottawa, podemos ver que en lo que es la región media del pie, la sensibilidad le dio 100%. Esto es muy importante porque una sensibilidad tan alta permite descartar la posibilidad de que exista una lesión si el resultado te da negativo. Es decir, no te permite confirmar, pero sí te permite descartar. Por lo tanto, si el test da negativo con una sensibilidad tan alta, esta sensibilidad tan alta nos está indicando que hay muy pocos casos de falsos negativos. Por lo tanto, habría muy pocas probabilidades que exista un falso negativo. Por lo tanto, si el test te da negativo, es muy probable que esa patología no esté presente, ya que la cantidad de falsos negativos posibles son muy pocos. Por eso la sensibilidad es útil para descartar una patología. Respecto a la especificidad, esta característica del test a nosotros nos permitiría confirmar la patología. Esto es así porque un test con una especificidad muy elevada significa que la celda B, es decir, la de los falsos positivos, es muy pequeña. Por lo tanto, si un test con una especificidad alta nos da positivo, significa que la probabilidad de que exista un falso positivo es muy pequeña, haciendo más grande la posibilidad de que realmente sea positivo. Por lo tanto, una especificidad alta a nosotros nos permite, cuando el test da positivo, confirmar que esta patología existe. Entonces, la especificidad y la sensibilidad son, como regla general, se lo llama SN de sensibilidad, OUT y SP de especificidad, IN. Es decir, que la sensibilidad nos permitiría descartar, siempre que sea elevado, este porcentaje y la prueba de negativo, y la especificidad nos permitiría confirmar siempre que su porcentaje de especificidad sea elevado y la prueba nos dé positiva.